¿Recuerdan ustedes que en la ceremonia aquí se le entregó el relevo a Barranquilla y vinieron los colombianos a celebrar y bailamos vallenato y toda la fiesta? No va a ser en Barranquilla, no cumplió con las exigencias, no cumplió con los plazos, no entregó unos respaldos en dinero que tenía que entregar y que se le habían extendido los plazos en reunión que se había hecho aquí en Santiago. A propósito de los Juegos Panamericanos acá, ahí pidió plazos, se había comprometido a entregar unos recursos, entiendo que son de alta cuantía, alrededor de 8 millones de dólares en dos cuotas, según entiendo, para el 30 de diciembre y lo otro que iba a ser el 30 de enero, bueno, no ha cumplido, bueno, el 30 de enero todavía no se cumple, pero antes de que se cumpla esa fecha y ante la inminencia ya quedan cuatro años para los Juegos Panamericanos. Y aquí cuando estamos dando cuenta, dicen, no se han rendido, está objetado el 2019, claro, porque se empieza a trabajar de muchísimo antes, es una tarea gigantesca, una cantidad enorme de recursos comprometidos y Barranquilla se le ha quitado la sede, no se ha anunciado cuál va a ser la sede y está difícil, porque organizar en cuatro años unos Juegos Panamericanos a partir de cero, y si de repente le dicen Santiago, ¿por qué no va a ser? No, no creo. ¿De nuevo? ¿De nuevo? No creo. Repetirse el plato. No, no creo, no creo. Alguien saltará de nuevo, pero no sé, no sé si se podrá hacer, se me ocurre. ¿Quiu con familia ya, con descendencia, con pareja? Ya está todo hecho, anduvo bien y qué sé yo, claro, pero surge ahora esta discusión. Caballo bueno repite. Caballo bueno repite. Si es que no levanta la mano alguien que esté en la fila y que asuma el compromiso de entre años organizar unos Juegos Panamericanos, o sea, te la encargo la ciudad que diga, sí, nosotros estamos dispuestos. En momentos de estrecha económica que hay en todos lados, de organizar, de hacer estadios, de cumplir con los estándares internacionales, está complicado. Bueno, veremos qué es lo que deciden, no necesariamente va a ser así.